Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de los verbos en imperativo. Primero recordemos que los verbos son palabras que expresan la acción que ejecute el sujeto o el estado o proceso en el que se encuentra. Esto quiere decir que el verbo es igual a una acción. Por ejemplo, cantar, ensayar, comer, llorar. El imperativo se utiliza para expresar deseos, órdenes, consejos o pedidos. Por ejemplo, estudie, juegue, coma. Este modo no tiene conjugaciones en distintos tiempos verbales porque se formula en tiempo de la enunciación, mientras se está dando la orden. Además, los verbos en imperativo no pueden formularse en primera persona, ya que no se puede formular órdenes hacia uno mismo. Los verbos en imperativo se pueden formular de dos formas. Imperativo positivo. Expresa una orden. Por ejemplo, escucha, miren, lea. Imperativo negativo. Expresa una prohibición. Por ejemplo, no escuches, no mires, no lea. Ahora vamos a ver ejemplos de verbos en imperativo. Lea. Coloque. Lleve. Atienda. Grave. Grave. Cante. Juegue. Conduzca. Despierte. Despierte, coma, escriba, dirija. Ahora te reto a que respondas esta pregunta. ¿Cuáles son los verbos en imperativo? Sé que puedes hacerlo. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nos vemos hasta la próxima.